La temperatura, mi fuerte moridito me sube la calentura De todo lo se me gusta, así me dijo el dolor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu y amor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu y amor Yo espero la que quiera, durar todo se debe La que cualquiera pueda, ser buena curanera Aquí está el enfermo, que venga la enfermera Aquí está el enfermo, que venga la enfermera Tirar el quietecito, toda la noche entera Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura Y cuando se duerme con espíritu y amor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu y amor Dándome una pastillita y una toma calentita con espíritu y amor Yo espero la que quiera, durar todo se debe La que cualquiera pueda, ser buena curanera Aquí está el enfermo, que venga la enfermera Aquí está el enfermo, que venga la enfermera Tirar el quietecito, toda la noche entera Que venga la enfermera, a la hora que ya quiera Bueno, vamos a ir allí complaceando Somos Gilberto y Ganchón y hoy tenemos aquí va Para complacear a los buenos amigos Y como siempre, dale mucha felicidad de esta viva A la niña y Lina por estar hoy de maneres largos Así que muchas felicidades Y gracias por haberlo tomado en cuenta Nosotros es parte de esta alegría también Lo vamos a ir allí complaceando con tirajita Vamos a ver como dice el maestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!